Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a traer unos pequeños trucos para que os dure más la batería Bien estéis en MIUI 11 o bien estéis en MIUI 12 Esto se puede aplicar también a ROM AOSP Pero evidentemente hay menús que traen MIUI que no traen la ROM AOSP Entonces pues bueno, hay cositas que sí podrás activar y cositas que no podrás activar Bien, con esto no quiero hacer un clickbait tanto en el título como en la foto que ponga Que no sé cuál será ahora mismo Pero no te voy a asegurar que te dé 4 horas de pantalla Yo te voy a asegurar las cosas que yo hago y por las cuales me dura más la batería A mi modo de uso Evidentemente si tú tienes, un ejemplo El brillo al 100%, juegas 7 horas a PlayerUnknown Tienes las animaciones activadas Tienes el escaneo de redes activado Tienes la sincronización automática Entonces no te va a durar lo mismo que a mí O sea, es imposible ¿Vale? Si ya fuera parte luego de eso Te pones Netflix Te pones YouTube Te pones todo el día mandar correos Te pones... Bueno, es que es imposible que te dure la batería ¿Vale? Es imposible que te dure la batería A ti, como una persona que está trabajando Utiliza un terminal esporádicamente, etcétera Por eso siempre digo que cojáis con pinzas este vídeo Porque depende del uso que tú le des Pues obviamente te va a durar más O te va a dar menos Pero independientemente de eso Si desactivas alguna de las cosas que yo te voy a decir Pues evidentemente vas a ganar un plus Si antes jugando te daba 4 horas Puede que te dé 5 Y si antes te daba 9 horas Porque no utilizas el teléfono Simplemente para 4 cosas Puede que te dé 10 Por ponerte un ejemplo Entonces, cuando yo instalé la beta de MIUI 12 De Xiaomi EU Yo tenía el terminal cargado al 100% Lo dejé encima de la mesa El terminal de la review De subirla Y el terminal se quedó pues En la base, ¿vale? Que tengo aquí en la mesa Y no lo utilicé absolutamente para nada La única aplicación que tenía instalada Era Telegram Ni tenía los contactos puestos Ni tenía Instagram Ni YouTube Ni los contactos sincronizados Ni Wi-Fi Ni la tarjeta SIM O sea, no tenía absolutamente nada ¿Vale? Era terminar la review Con el formateo previo Dejarlo en la mesa Y listo Simplemente con Telegram Instalado Me mosqueó mucho Que al día siguiente Cuando me levanté Para haceros otro vídeo Del 100% que tenía Se redució un 40% Entonces aquí ya empecé A preocuparme Y decir Oye, esto no es normal ¿Vale? No es normal porque no he toqueteado el terminal Así que bueno Empecé a indagar Y obviamente pues Puse la ROM más optimizada Porque cuando os hago la review Pues evidentemente Cuando lo haces por primera vez El primer encendido Trae GPS activado Trae el brillo a lo mejor a full Trae la sincronización automática Las animaciones a tope Entonces Hay cosas que tú No vas a utilizar Por lo menos En el tiempo que estés en tu casa ¿No? Cuando sale pues obviamente Todo el mundo utilizamos el GPS Pero hay cosas que podemos desactivar Para que nos haga mejor Así que bueno Yo os digo lo que yo utilizo No quiero hacer clickbait No quiero que penséis Que con este vídeo Va a ser un vídeo de Ah, lo hace para ganar visitas No, porque hay vídeos Que son dos minutos Que lo mismo son 25 Me da igual un vídeo que otro Yo simplemente hago los vídeos Lo que tienen que durar Así que con este vídeo Os voy a traer ¿Qué hago yo? Para que me dure más la batería Bien Lo primero No utilizo el modo Always on display Esto es lo que tenemos En la pantalla del ambiente ¿Vale? Lo que hace Que cuando bloqueemos el dispositivo Salga Una pequeña imagen aquí Yo esto No lo utilizo ¿Por qué? Primero porque me agobia Ver el terminato Que ha encendido Y aunque la pantalla Sea AMOLED Y esté preparada para esto Pues si yo por ejemplo Suponer ¿Vale? Desactivando esto Me puede dar 20 minutos más Y teniendo esto Me quita 20 minutos más Pues lo desactivo Porque no lo utilizo Absolutamente para nada Yo toda la vida He podido vivir Sin el Always on display Y lo desactivo Y listo ¿Vale? Que tú lo utilizas No pasa nada Lo dejas activado No pasa nada No es preocupante No te va a quitar 4 horas de pantalla Pero que yo lo desactivo Porque no suelo utilizarlo Bien En el tema de la pantalla Que creo que estaba aquí Si no me han cambiado Bueno Me baso por el brillo de aquí El brillo ¿Vale? Que la de automático O manual El brillo es muy relativo Yo siempre suelo tenerlo En automático Porque claro El terminal no sale de mi casa Está todo el día Pues para Análisis Reviews y demás Pero ¿Qué pasa? Que si saliese a la calle con él Pues obviamente lo tendría En automático Porque estaría todo el día Barra para arriba Barra para abajo Barra para arriba Barra para abajo Entonces No me compensaría Como estoy en casa Yo suelo desactivarlo ¿El por qué? Porque se pega todo el día El sensor de luminosidad Encendido Apagado Encendido Apagado Encendido Apagado Eso es un sensor Que se activa y se desactiva Lo cual gasta más batería No te estoy diciendo Que te vaya a quitar 4 horas de pantalla Ni que te vaya a dar 37 Pero sí que es verdad Que es un sensor Que está constantemente ahí Pues funcionando ¿No? Cuando le da la luz Así que mi recomendación Que estando en casa Cojas y lo pongas En modo manual Que sales a la calle Y lo pones automático Porque hay muchos cambios Con el tema del sol Sombra, sol, sombra, sol Entonces lo dejas en automático Pero así Yo es lo que yo hago Bien Más cosas Si nos vamos a la barra O al control center ¿Vale? Nuevo Por defecto viene la ubicación Y por defecto viene La sincronización automática La ubicación Se suele poner a full O sea Imaginaros Tú sales a la calle Pones el guace Y vas a casa de tu madre ¿Vale? Entonces el GPS Está funcionando a full Cuando llegas a tu casa Te olvidas De desactivarlo Sigue funcionando Aunque hayas matado La aplicación de guace A lo mejor es guace No lo está utilizando Pero si lo está utilizando A lo mejor el widget De control De cualquier cosa ¿Vale? Del tiempo por ejemplo Entonces está ahí precisamente En vez de coger Como hacía antes ¿No? Que había como tres modos De GPS Simplemente ubicación En tu casa O sea Un GPS muy básico La full Para cuando utilizas los GPS Y demás Cuando se deja O sea Cuando se deja full Entero Lo que pasa es que El widget del tiempo Está todavía constante Actualizando A cada minuto Pa 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 Si tú lo desactivas ¿Vale? Porque hay widgets Que simplemente a lo mejor Cogen el wifi Y listo Pero hay otros que necesitan La ubicación Para decirte Dónde estás Concretamente ¿Vale? Entonces tira mucho De estas dos opciones Ubicación Y sincronización Como yo El widget A mí Me da exactamente igual ¿Vale? Estando en mi casa Pues termino De utilizar el GPS Y lo apago Yo esto no lo utilizo ¿Vale? En mi casa Y luego La sincronización automática Todo el mundo Tenemos un correo Donde nos llegan 347 mensajes A diario De suscríbete De ofertas De códigos Etcétera ¿Qué pasa? Si tienes esta opción activada No va a parar De salirte la notificación Arriba de Te han enviado un correo Te han enviado un correo Te han enviado un correo ¿Vale? Entonces yo lo quito Y si necesito Que me llegue algún correo importante Pues yo obviamente Me meto en el correo Deslizo Hacia abajo Actualizo Y miro el correo ¿Vale? No tengo por qué tener Esta opción Todos los días 24 horas Pero es ne Pum 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 ¿Vale? Una cosa que parece Otra tontería Que no lo es Es que si tenemos 6537 grupos De Telegram Que ni hablamos Parece una tontería Pero constantemente Esos mensajes Están en el servidor Lo estás recibiendo Entonces hay Una constante De envíos De mensajes Esto obviamente Gasta también No es lo mismo Que una persona Tenga 10 grupos Que tenga 6 millones De grupo En Whatsapp En Telegram Etcétera Imposible Ya os digo yo que no Porque ya os digo Que tiene que gastar Batería a la fuerza No te digo con esto Que te salgas de todos los grupos Pero que también controles En qué grupo estás Y hablas y no hablas Etcétera ¿Vale? Yo por ejemplo Me pegué Me acuerdo que estuve En un grupo De un televisor Que me compré Para mi casa Y claro Cuando me lo compré Pues dejé el grupo ahí Y no le eché ni caso Cuando volví a entrar Tenía 6 mil y pico De mensajes Y la batería O sea Me salía en Telegram Que bueno Que la batería Que esa aplicación Estaba utilizando Muchísima batería Y yo decía Pero si es que ni la utilizo O sea A lo mejor estaba con WhatsApp Hablando con la familia Y demás Y decía Pero si a lo mejor Telegram no la estoy Ni utilizando Y es que Luego eché cuentas Y es eso ¿No? Es mensajes de servidores Que están hablando Gente que está por detrás Y es constantemente La aplicación Pues gastando Una batería enorme Y yo decía Imposible Porque Telegram Tiene sus actualizaciones La gente se queja Es una aplicación Que si te quejas Haz actualizaciones rápidas Y me fui saliendo De algunos grupos Y bueno La verdad que también Habré ganado un plus seguro Bien Más cosas Si te vas a ajustes Y te vas a Mi dispositivo Te vas a La versión de MIUI Miento 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 Versión de MIUI No Nos vamos a Mi dispositivo Sí Amacenamiento No Todas las especificaciones Es que Cada vez que cambian de versión Es un lío La verdad Le das a versión de MIUI Varias veces Y salen las opciones De desarrollo Bueno pues te vas Ahora sí A ajustes adicionales Opciones de desarrollo Y aquí pasa una cosa Si tienes una ROM AOSP No te va a salir la opción De optimización de MIUI ¿Vale? Esta opción suele estar Casi en medio O si no abajo del todo Y yo como tengo la Xiaomi EU Pues tampoco me sale No sé si es que ellos Han quitado el menú O en MIUI 2 Se ha quitado el menú No lo sé Pero yo no lo he encontrado Si la encuentras Se llama optimización de MIUI La puedes desactivar Que también dice la gente Que se gana un plus A la hora de la batería Pero una Que es por la cual Bueno en verdad Dos motivos Que por lo cual Estamos aquí dentro Una de ellas Que creo que estaba por aquí Si no me equivoco Es que hay tantas funciones aquí Que bueno Se llama WLAN Scan Trojan ¿Vale? Esto yo por ejemplo Lo desactivo siempre ¿Por qué? Porque el Wi-Fi se pega Todo el día buscando redes Wi-Fi Aunque estés metido En tu propia red Wi-Fi De tu casa Esto es una cosa Que constantemente Sale Ya no aquí simplemente Sino en iOS También creo que me parece Que hay forma de desactivarlo Porque es que se pega Constantemente Tú estás por ejemplo En un centro comercial Y te salta la notificación De arriba de Métete en el centro comercial Tal Que tiene una red Wi-Fi Tal Eso es porque constantemente Eso está encendido Y está intentando buscar Cada 2x3 Una red Wi-Fi A la cual conectarse Obviamente Con tu permiso Que tú le des luego Y entres Pero está constantemente Escaneando Entonces gasta bastante batería Y es el motivo principal Por el cual he hecho el vídeo Porque desactivando Esta opción Yo he notado Que la batería Me ha durado Pues la verdad Un poquito más En ese sentido Lo he notado No se viene que estaba activada Me metí aquí Estuve mirando Y digo algo tiene que pasar Que está activado Y es que Si te bajas aquí Mira Pone Reduce El drenaje de la batería Es que Vamos Que me lo estaba Achivando en mi cara Y no lo había desactivado Pero bueno Desactivado queda Bien Otro problema que hay Es datos móviles Siempre activos Esto por ejemplo Si tienes el Wi-Fi Que es que Parece una tontería Pero Si lo dejas siempre activado ¿Vale? Por detrás Aunque parezca que no Están los datos activados También O sea No es que esté funcionando El Wi-Fi Y los datos a la misma vez Sino que estará por detrás Haciendo sus cosas No lo sé ¿Vale? Pero si lo desactivas No pasa nada Porque cuando tú Quitas El Wi-Fi ¿Vale? Desactivas el Wi-Fi Luego saltarían tus datos No porque no tengo tarjeta Pero Saltarían tus datos Como viene pasando siempre ¿Vale? Así que bueno El Bluetooth Ya ha mejorado muchísimo El tema del Bluetooth 5.0 Y no gasta tanto Como gastaba antes Así que Ni me preocupo en mencionarlo Bien Y después Pues una cosa que os enseñé En la beta Nada más que la La instalamos Es la escala de animación Yo esto siempre hago El similar con Windows 7 Cuando teníamos Windows 7 Y el tema Aero Salían muchísimas animaciones Era una flipada Oye que guapo El fondo La barra La transparencia No sé qué No sé cuánto Pero Fuera parte De que Reducía la velocidad Del sistema En el ordenador no Porque no te has enchufado A la pared Es imposible que te gaste batería Pero en los portátiles Si que se notaba Entonces había una forma De desactivarlo Y que simplemente tuvieras Un tema básico Y se ganaba un plus de batería Esto no lo digo yo Lo dicen un montón de blogs ¿Vale? Podéis buscarlo Entonces Mi recomendación es que Si está feo Que le quite las animaciones Al sistema Porque luego Pues no tiene mucho sentido ¿No? Porque verías Todas las actualizaciones iguales Mi 11 12 13 14 15 Diría Oye Las animaciones ¿Qué pasan? Pero como a mí me da exactamente igual Y yo quiero que me entren rápido En las aplicaciones En los menús y demás Yo siempre lo desactivo ¿Vale? A más animaciones Ya sabéis Más consumo de batería Lo podéis ver En los Super Warpapel ahora En los Light Warpapel Que estaban anteriormente Millones de historias Que se mueven en el menú Y gastan Parece que no Pero gastan Y nada Yo creo que básicamente Con esto No hago absolutamente más nada Esto ya os digo Tampoco voy a llegar Al modo extremo Oye Es que yo quiero que me de Dos horas de pantalla Voy a ponerlo Así A un 1% Y dejarte los ojos Y tener que ir a Vision Lab A graduarte los ojos Tampoco se trata de esto Se trata de que Hagas un uso Con sentido común En que si estás en tu casa No necesitas tener El brillo al 80% Por ejemplo O si por ejemplo Estás en tu casa No utilices el GPS O la sincronización Porque puedes hacerlo tú Pero las cositas Que hemos activado Y desactivado En opciones de depuración Pues yo creo que son cosas Que vienen bastante escondidas Que dan bastante coraje Que no vengan a la vista Y que se nota bastante Así que bueno Son los pequeños trucos Que yo hago A la hora De que me dure más la batería Esto es una cosa personal mía Insisto Yo os pongo lo que yo hago Es como si yo por ejemplo Os voy a traer un tutorial De cómo pelar una manzana Y os digo Oye pues mira He descubierto una forma nueva De pelarlo con un tenedor Y se pela incluso hasta más rápido Yo os traigo el método Si queréis seguir usando el cuchillo Pues cada uno que haga lo que quiera Así que bueno Simplemente esto Me recuerdo Que hacía muchísimo tiempo Traía pequeños trucos Para el Motorola Moto G Cuando sale en su día Y pues Y creo que para el Redmi Note 3 Pro También si no me equivoco Y el Redmi Note 5 Bien pues Este es el primero Que es un poco largo Evidentemente No quiero hacerlo tan largo Pero Había que activar cositas Y hablar de algunas cosas importantes Y Quiero traer otro Que es sobre el tema De la huella en pantalla Que lo traeré después de este O sea Cortaré este Y grabaré el otro Y Es un pequeño truco Que la gente dice Que tanto en los Mi 9T Mi 9T Pro Incluso en los Mi 9 Que yo no he utilizado No puedo hablar por él Dicen que la huella va Muchísimo más rápido El desbloqueo Y Que es una pasada Que se nota bastante Así que os traeré este pequeño truco Cuando termine este vídeo Y bueno pues Ya luego me decís Si queréis que siga trayendo Truquitos y demás Pero Insisto No era un vídeo Para ganar reproducciones Ni nada Son los trucos Que yo Utilizo De hecho Para no hacer clickbait Pondré Mis pequeños consejos Para que dure más la batería Pero claro A título Postumo Mío ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nada pues Espero que os guste Lo compartáis Para la gente que tenga MIUI O cualquier tímina de Xiaomi Y nada pues Os veo en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!